yo voy a ir a trichard así en plan de que estoy a cero de vida y voy a reventar a todos hoy una llama chabón ni la vi una llama fuerte amigo hola pinche brutus ganado no te voy a hacer nada porque me caes bien pero que mamada tiene a te robaste mi puta escopeta rata pulgosa guarda escopeta güey yo no tengo escopeta o sea una pum gris aquí está güey no da broma bro yo nunca te di rata pulgosa arre que le tiraba la torre tíramela tíramela perro tíramela y a ver si mañana me apareces como amigos ay no tú sí estás bien como vamos a la creíste de verdad cuando en casa una pirámide muchas más hoy no pues eso es bien y sin apuntar amigos así apunté pero luego se me quitó la mira remate remate está por ahí me la estoy jugando a ir sin su fusil o bueno sin arma para yo siempre agarro el rpg por por el r sumate a la tinta oh headshot buena bro y no lo vi amigo estaba en la maldita cosa esa Ah, está calando. Su compa. Ah, le voy a dar a su compa pedo. La reacción es muy tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A conmigo! Knock. Uy, 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 uy. What? ¿Está parado? ¿Qué? Se rindió cuando nos vio. ¿Cómo es esto? ¿Va? 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 Baja rápido, cagón. Ya salió, ya salió, ya salió. Ok, ok. No lo pierdas, Evista. Pero que tampoco te metan un snipazo que tiene a Barret. y bueno pues tuvimos una victoria queríamos ir de tryhards pero no salió así que bueno mínimo cuantos me hice tres no tres kills bueno voy a este video va a durar muy poco porque toda la partida estuvimos farmeando y eso ya fue pero bueno espero que les haya gustado un like fue duo vs squad eso es muy importante vale que es muy difícil ganarla y para que vean este me voy a ir al lobby para que vean que si estaba en duo vs squad vale como ven aquí está en escuadrón no llenar así que nada chicos espero que les haya gustado este video así fue así dejen un like y nada suscribanse